El próximo 30 de mayo se llevarán a cabo dos debates con candidatos a diputados federales por los distritos 3 y 4 y senadores respectivamente, informó el vicepresidente de la Coparmex, Adrián Zip. Explicó que los candidatos entrarán a cuatro sorteos, uno de ellos para saber el número de su participación en cada una de las intervenciones y otro más para saber la posición que tendrán en el auditorio. El debate se va a llevar a cabo el día 30 de mayo. En las instalaciones de la Universidad de Anáhuac, Cancún, iniciamos a las 17 horas. Vamos a iniciar primero con los candidatos a diputados federales. Estimamos que alrededor de una hora y media nos lleve ese primer panel, el primer debate. Y posteriormente estaremos iniciando el debate con los candidatos a senadores. En una primera intervención, los candidatos tendrán dos minutos para su presentación, luego otro minuto y medio para responder a una pregunta del panel, con un minuto adicional para contrarréplica, en caso de que el panel haga alguna réplica. Un minuto y medio para responder a preguntas que harán los ciudadanos a través de las redes sociales y dos minutos para el cierre. Nuestro formato tiene el objetivo de hacer una interacción entre los candidatos y los ciudadanos. Las etapas, bueno, voy a referirme a la primera etapa, la etapa de introducción de moderadores y sorteos. En este segmento principalmente se va a hacer la presentación de los candidatos que asistan al debate y posteriormente se van a hacer cuatro sorteos. Ciudadanos, empresarios, organizaciones civiles y público en general pueden participar en la propuesta para los temas que llevarán en el debate. A través de la página Participo, Voto y Exijo.